Buenos días, ya estamos en el aeropuerto. Voy a intentar subir algún Snapchat, aunque quiero grabar un videoblog y ya os enseñaré todo Londres y el iMatch y demás. Pero sí que en iMatch me ha dicho Miriam, te mando un besito Miriam, que hay wifi, así que os subiré alguna cosita. Os subiré alguna cosita desde allí para que lo vayáis viendo. Tengo mucho sueño, mucho sueño. Y nada, por la noche tenemos wifi, así que a lo mejor voy grabando snaps y luego por la noche se irán todos ahí, el tiro. Nos vamos del aeropuerto. Muchas gracias por avisarnos que había huelga de metro hoy. Ahora esto es una p***, puedo decir p*** porque esto se borra 24 horas. Porque el tren a Paddington nos ha costado 21 libras, que son como 30 euros. Bienvenidos a Londres. Seguiremos informando. Aventuras en el autobús. Me voy a cargar los pies de todo el mundo. Alba y está pisando a todo el mundo. Ahora vas a pisar tú. Sí, a la maldita. Estamos haciendo un montón de transportes de autobuses porque hay huelga. A mí me inquieta porque soy de perderme mucho. Pero bueno, estamos por Notting Hill de momento. Qué chulo. Ha estado tan bonito. Están muertas de cansancio y no pueden con la vida. Hemos andado como 7 kilómetros. Pero sin exagerar, o sea, de Google más. De 7. De Google más. Sí, he pecado pero poco. De momento. Mañana... Mañana tiene pinta de que voy a pecar un montón. Ay Dios mío. 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 Espera nada. Vaya cara tengo. Después de 17 horas despierta. Ya no me queda corrector y solo tengo brillos. No hemos grabado la comida porque no la hemos comido así que grabamos la fini cena. Una pizza para compartir. La comida estaba más buena sí, pero bueno. ¡Suscríbete! Mirad lo que he encontrado en Londres Un pecho de alba también Alba Empieza la cola para ese autobús Y por allí sigue Y esto es lo que pasa cuando Londres tiene huelga ¿Dónde estamos? Es enorme este lasso Es el que ha estado en Oxford Street Y es precioso Estamos en momento matrimonio Momento de dormir y lo que surja ¿Dormir y lo que surja? ¿Puedo decir lo que me has dicho al meterte en la cama? Esto se borra a 24 horas Bueno Pero mañana lo ve todo el mundo para la mañana No lo digo porque no tengo controlado a vuestra edad Pero me ha hecho la guardada Que va, es mentira Grabo en blanco y negro porque no nos queda Es que no nos queda otra No hay filtro de maquillaje Estamos muertísimas Os vamos a contar nuestro día Se resume en... Andar Esperar autobuses ¿Cuántos kilómetros hemos andado? Diez Pero que no es mentira Esta ha sido como ir a Positive Hacer el electrofitness Pero juro ha sido más duro, ¿eh? Joder Me duele la vida Hemos perdido 12 kilos Los delfís Nos hemos cenado una pizza a medias Y no tengo ni cargo de conciencia Era muy finita Y venía con cuatro cachos de chorizo con taos Yo ya no tengo esa pizza en mi ser En fin, que yo os doy las buenas noches A Alba Siga hablando por sus noches Buenas noches Hasta el final Estamos en un pub Hemos... Hemos cen... Bueno, cenado La verdad es que yo no cenado Porque no tenía hambre Hemos puesto la cerveza en ensalada Y ya está Nos vamos a ir ya para el mini hotel Porque no... No hay mucho más que hacer hoy Así que mañana seguiremos A no ser que ahora cuando lleguemos al hotel Os contemos algo Lo mismo no me oís Hay mucho ruido Este es el hotel más claustrofóbico del universo Buenos días Hemos tomado otro chai tilate Ice chai tilate Y hoy vamos a estar de paseo por el centro Así que os iremos contando Cuando tengamos wifi Londres me reseca Estoy como una pasa Vale Me estáis preguntando mucho por el hotel Itinerarios y demás Y bueno, cuando vuelva Me prepararé un post Con los sitios a hacer lo mejor De compras de maquillaje Y con sitios de interés Así Pues Las del mundillo Que nos gustan estas cosas Y os haré algún resumen Pues de dónde he estado Y todo esto Para que lo tengáis todo Hotel Transporte Todo A lo mejor os puede interesar Un vídeo de ese tipo Vídeo y post Porque a lo mejor también escrito Os viene bien Tener planos O cosas así No sé La semana que viene Tengo trabajo Con estas cosas Tengo 80.000 sombras iguales Pero me he enamorado Pero no, no me la he comprado Solo es amor De un momento Y de Snapchat Vamos a comer Y vamos en Garfunkel Que es un sitio Que siempre he visto aquí Pero nunca Nunca había comido En un Garfunkel La verdad Que son Son rojos Por fuera Y hemos pedido Pollo Y Pepsi Y ya está Y ahora son son Siempre ponen Vinagre de Malta Y a mí aquí Me encanta Tomarlo Con las patatas fritas Y ponerle sal Está muy suave Mucho más que Nuestro vinagre Os recuerdo Que aunque yo esté de vacaciones Mi canal Y tuvisteis vídeo El jueves Y también hoy A ver qué os parece El vídeo de hoy He pedido Pechuga de pollo Con bacon Gratinada Viene más cerca Me encanta Y Alba es una gocha No se ha dado cuenta Y se ha pedido Medio pollo Alba está dejando Su huella Aquí en Londres Estamos en un museo Pero no Estamos en la tienda De Emanem Son super caros Es todo muy caro No puedes venir a Londres Sin pasar por Piccadilly Feliz Paso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Paso Están hidratadas Por dentro y por fuera Hemos comprado agua de fresa Y agua termal de aven Que sé que edad He encontrado la tienda De los esmaltes neón Y me he comprado El amarillo Que era el que me faltaba Tengo naranja rosa Y amarillo Alejandra Hazte un Un screenshot Si quieres Te dedico este momento En Liberties Con todos los estampados He estado leyendo Algunos de vuestros comentarios En mi vídeo de hoy Y sí Yo la verdad es que también Me quedé un poco sorprendida Cuando vi la caja Que me llevo de Enix Que de gente Sí No entiendo por qué Alba Me llama friki Solamente estamos haciendo Un poquito de cola Para hacerme una foto En el andén 9 y 3 cuartos Última noche En el hotel Claustrofóbico Si queréis ver la foto Del andén 9 y 3 cuartos Ir a mi Instagram Alba es una pro Envolviendo maletas Me he quedado loca Ya estamos en el aeropuerto Estamos en la terminal 5 De... ¿Qué es esto? Jizru Uy, qué gallo Jizru Y estamos flipando Porque es súper grande Nos vamos y se pone a llover Pero me voy a ir Pero me voy a ir Jizru